Pasar del estado de opinión al estado de derecho es uno de los objetivos en ¿Usted qué haría? En días pasados vimos una nota en la que nos informaban sobre la captura de unas personas sospechosas de robar cables de servicios públicos en el municipio de El Retiro. Veamos la noticia. Extraer el cobre para venderlo de manera ilegal en alguna de las chatarrerías de acá en la zona. ¿Usted qué haría si ve personas manipulando cables en los postes del alumbrado público? Porque no hay más de otros, porque si a uno le llama la atención, corre peligro la vida de uno. La única solución es esa, llamar a la policía. Pues que yo no los vea con los uniformes de las empresas públicas o algo así, pues llamar a la policía. Es un peligro para él y mucha gente que pueda pasar por el sector. Le preguntamos a David Julio Gómez, abogado penalista, a qué se enfrenta el individuo que comete este tipo de acciones. Bueno, frente a este tipo de acciones estamos inicialmente frente al delito de hurto, como le establece el artículo 239 del Código Penal, el aprovechamiento o la obtención, apoderamiento de cosa mueble ajena, con el fin de obtener un provecho ilícito. El artículo 240 establece que cuando ese apoderamiento se trata de elementos destinados a las comunicaciones telefónicas o elementos destinados a la generación de alumbrado público, estaríamos hablando del delito de hurto calificado que partiría de una pena de cinco años a nueve años de prisión. Frente a estas conductas, la ciudadanía puede acudir al llamado de las autoridades, al 123 de la Policía Nacional, con el fin de que verifiquen la presencia de estas personas, con el fin de que verifiquen muchas veces si las personas sí son empleados de estas empresas de telefonía o de alumbrado público o si están cometiendo el delito de hurto. Son víctimas las personas de las cuales se roban estos elementos o también las empresas, reitero, de telefonía pública o de alumbrado público. Buscamos un experto en redes, comunicaciones y alumbrado público en nuestra ciudad y esto nos dijo sobre el tema el ingeniero Julián Arcila. Un poste es una estructura vertical de conducción, de líneas eléctricas, de luminarias, de telefonía. La empresa de servicios públicos relativamente en esta área son de empresas públicas de Medellín. Siempre el que suministra el servicio son quienes suministran la estructura vertical, el poste. A un poste cualquier persona no se puede subir. Efectivamente tiene que haber alguien que haga los mantenimientos de cableado, tiene que haber alguien que suba a hacer los mantenimientos respectivos a las luminarias, pero debe ser una persona completamente capacitada. En estos momentos la normatividad nos dice que deben de cumplir una serie de cursos de altura, debe estar certificado, debe estar enviado por la empresa, debe tener toda la capacitación para hacer un mantenimiento de este tipo. Si usted como vecino ve que alguien, cualquier persona sin uniforme, cogió la escalera y la llevó al poste y se está subiendo a hacer algún movimiento de línea, lo primero que tiene que hacer es llamar, reportar a empresas públicas y que ellos mismos sean quienes que hagan la atención al evento, ¿a raíz de qué? De que usted no de pronto va y le dice algo a la persona que está subiendo y lo que va a generar es un conflicto. Entonces lo principal es avisar a empresas públicas y ellos se encargan de hacer todo el requerimiento del caso. Recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv Así termina Usted Que Haría. ¡Gracias!